Música Yo adoro a mi papá, me enseñó a trabajar, nunca a hacerlo mal hecho. Mi papá es una persona muy linda. Mi papá para mí es un ídolo, porque mi papá nunca lo dejó pasar el trabajo. Mi padre para mí es un héroe, mi maestro, mi amigo, mi guía. Y si algún día volviera a nacer, prefiriera que fuera él nuevamente, que fuera mi padre. Hablar de mi padre es algo muy especial para mí. Bueno, cuando hablo de un superhéroe, tengo que hablar de Antero, de Jesús Peña. En realidad, no tengo palabras para expresar lo del padre mío. Un ejemplo a seguir, una persona escuánime, gracias a Dios, siempre de frente, siempre enseñando los buenos ejemplos. Para hablar de mi padre tendría que llevarme la mano al corazón, porque mi corazón ahora mismo está palpitando a mí. Mi padre es sinónimo de disciplina, de entrega, de empeño, de tolerancia, de tenacidad, de vamos a hacerlo mejor. Bueno, realmente para mí mi padre era mi amigo y lo sigue siendo. Él no está con nosotros, él falleció, pero siempre vive en mí, vive en mi corazón, siempre nos llevamos excelentes. Tuvimos una relación padre e hija sumamente amorosa, sumamente unida. Pero ese amor de él, y todavía somos grandes, y él siempre está con nosotros. Ese hombre, ese hombre es mi amor. Yo no me daría la vida sin él. Yo creo que como a todo niño, en la parte de jugar, un apoyo, una figura de representación, en los momentos importantes. Yo creo que es un papá responsable, presente, dedicado. Juega con su hijo, está pendiente en todos los momentos del niño, y presente. Pero mi papá fue excelente. Yo adoraba a mi papá, porque siempre nos enseñó cosas buenas. Nunca hicimos lo mal hecho, ni nada, ni en mi infancia, ni hicimos cosas, cosas. Siempre nos mantenía, nos daba de todo. Me acuerdo que en la infancia, yo tengo un hermano mayor, y nos metimos en problemas, en pleito. Y yo le dije a mi hermano, que mi papá no era su papá. Y mi padre lo escuchó, y ya entonces... El hermano mío fue allá con unos huevos que se encontró en un montecito. Y cuando el hermano me llegó con esos huevos a la casa, y mi papá agarraba al hermano mío, y le ha dado pela, vaya y ponga esos huevos donde mismo usted lo encontró. Porque yo cuando me mudé para acá, para este barrio, en ningún momento yo traje gallina. Fue un padre muy amoroso. A pesar de que tenía mucho tiempo siempre en silencio, pero yo lo observaba siempre desde niño. Y trataba de dar lo mejor a sus hijos. Sí me acuerdo una vez, estando pequeño, de 10 o 12 años, que mi papá dejó un dinero en el carro, yo lo cogí. Y él me vio. Y me preguntó, y yo le dije que no lo hubiese cogido. Me acuerdo que me encadenó las dos manos, y dijo que me iba a quemar la mano. Y eso yo se lo agradezco hoy en día, porque eso demuestra que cuando el padre es responsable, quiere lo mejor para sus hijos. Él me llama, o me manda una nota de voz, y cambia de voz. O sea, él no usa su voz particular. Comienza a usar voces o cosas, o voces de personas que nosotros conocemos. Y comienza, ¿cómo está mi hija? Dígame. Y yo me muero de la risa. Y yo, papi, pero póngase serio, por favor, que yo le estoy hablando un tema serio. Dice él, esa es la idea, que te relajes. Yo le diría que lo amo, que lo quiero, y que siempre Dios le dé larga vida, para que siempre lo tengamos siempre juntos. Que no pensen en el dinero. Lo importante de la crianza de los hijos es el afecto, lo emocional. Para mí, la parte emocional es lo más importante. Y el dinero, aunque es importante, claro que sí, es su segundo plano. Para tu formar un niño, un adolescente, un joven, un adulto de bien, lo más importante es lo emocional. Una vez me pisó los pies, porque a mí me gustaba andar descalza en la casa. Y yo le he dicho a usted que no ande descalza ni en la casa. Y me pisó los pies. Después yo me puse a gritar y después lo perdoné. Digo, ay, papi, ya, está bien, yo no voy a andar más descalza, le dije. Un excelente padre, un buen compañero, que lo quiero mucho, lo amo, por siempre dedicarse a mí, por apoyarme y creer en mí. Mi padre es un ejemplo a seguir. Bueno, mi papá sí, él era amoroso, cariñoso, pero también tenía sus normas de corregir. En eso yo no me puedo quejar. Él era cariñoso y todo, pero cuando aplicaba la dura, había que escucharlo y hacerle caso. Yo le diría a mi papá que muchas gracias por el ejemplo que nos dio a nosotros, que por él, gracias, hoy en día, hemos sido una familia humilde. Un padre trabajador. Un padre que con esfuerzo del trabajo levantó una familia y le enseñó a sus hijos que con el trabajo duro se puede salir adelante. Incluso mi papá era de los hombres en el campo que daba los castigos más fuertes. Era de los hombres que ya tú sabes que cuando nos castigaba era con una piedra en la cabeza y jincado en un guayo. Hablar de mi padre es ser agradecida y darle las gracias a Dios por elegirme como la hija de José Rafael Tavares. En los líderes.